Las elecciones para alcaldes y diputados en el país de El Salvador fueron ayer domingo 4 de marzo. Y pues las encuestas sacaron las primeras tendencias de cómo va a seguir los resultados. Y adivinen quién se mantiene como la primera fuerza política de El Salvador. El Salvador, ARENA, el partido político con el historial más amplio de robos millonarios en toda la historia de El Salvador. Y no lo digo yo, ahí están las pruebas. Ese es el partido que está como principal fuerza política en mi país. ¡Felicidades, salvadoreños! ¡Puta, qué gran logro! ¡Qué gran hazaña la que ustedes le dan al mundo! ¡Qué gran ejemplo! Los partidos políticos los tienen bien agarrados del culo. Bien topados a la pared. Ahí escucho a algunos decir, oh, es que es el voto, el voto de castigo que el pueblo le dio al FMLN. ¿Estás mierda en serio? Dicen los cabachos. ¿En serio? Yo no estoy a favor de ningún hijo de puta, funcionario público, ni partido político. Porque todos cuando lleguen ahí van a ir a robar, a hacer tranzas. La única diferencia va a ser que unos van a robar menos que otros. Pero decir que es el voto de castigo del pueblo al FMLN por una mala gestión. ¿En serio? ¿En serio? ¿Así de pendejos está el pueblo? ¿Quiénes son los robos millonarios? Los robos millonarios que ha hecho el FMLN y que están comprobados. Imagínense al pendejo de Mauricio Funes que está asilado ahí en Nicaragua. Él, la esposa y el hijo llegaban a 1.2 millones de dólares que se les está obligando a devolver. ¿En serio, pueblo salvadoreño? ¿Eso van a tomar como referencia como para darle un voto de castigo al FMLN por su mala gestión? Pota coma mierda, que decepción. Que sí, esos hijos de puta del FMLN sí, o sea, vinieron del monte y ya cambiaron las casas de cartón por las casas del escalón. Sí es cierto, ¿me entiendes? Pero los robos que va a hacer el FMLN y que venga a ser otro partido político que exista o que va a ir, no se va a comparar ni en lo más mínimo a lo que ha robado ARENA en todo este tiempo que ha existido. Y me vienen a decir que es un voto de castigo. En serio, men. Qué ridículo, men. Qué patético. Qué mierda. Felicidades salvadoreños. Y después se enojan porque les digan que son un hoyo de mierda. Geográficamente, mi país y todo país es hermoso. El problema son quienes los habitan. Qué decepción me da el salvador. Qué decepción. Y conste que yo no soy ni golondrino también, como ya les dije, por ningún funcionario público o cualquiera que vaya a aspirar a algún cargo político, yo voy a meter las manos. Ni pelearme por él. Porque todos van a ir a robar. Unos menos, otros más. Nomás hay que elegir al que, o mantener al que robe menos. Así de sencillo. Qué mierda. Qué mierda.